¿Qué es el accidente de minería ilegal? Bueno, dados los hechos, la dirección tomó autos inmediatamente y se hicieron presentes al lugar de los hechos dos ingenieros, fueron el primer día. Es una zona agreste, lo habrán visto en los canales de televisión, son seis a siete horas de caminata. Los ingenieros tuvieron que quedarse a esperar al día siguiente porque tenían que llevar provisiones. Esto está en este punto, es la provincia, el distrito, el distrito de San Antonio de Huaruchirí y colindante con Lurigancho. Bueno, estos mineros se meten en vetas que son delgaditas, no hay dirección técnica, van por donde va la veta. Su ancho de labor es de 80 centímetros, como para que pase una persona y un metro y medio de alto, justo para que entren nomás. Y van siguiendo por donde va la veta, entonces no hay ningún sostenimiento, es informal, todo es informal. Lo más informal es que no hay cuidado por la salud de las personas. O sea, puede haber esos accidentes muy frecuentemente en este tipo de ilegalidad. Mira, estas personas, según referencias de cuál es su origen, son de Chachapoyas, por el hecho de la ilegalidad, hace que no quieran dar datos. Inclusive, al acceso que está por Lurigancho para entrar a la zona, hay garitas de control con gente con arma que no permiten el acceso al interior. Entonces, inmediatamente fuimos, inmediatamente, en el día ya sábado, se hizo presente el gobierno regional, llevando ayuda, mandando víveres para los rescatistas que estaban arriba, y mandando madera, porque lo que se intentaba era volver a ingresar al túnel y rescatar a los cadáveres. Entonces, querían hacer sostenimiento con madera para que no caiga la roca encima. Se intentó, se trabajó hasta el día domingo, donde la cuadrilla de rescate, el jefe de rescate, había más de 30 policías. Esta ilegalidad se da, pues, justamente a zonas donde no puede llegar alguna supervisión. Son zonas donde hay que caminar, internarse. Yo creo que haría bien, más bien, que el presidente tenga el helicóptero para hacer un barrido de todas las zonas, porque no va a haber zonas que podamos llegar realmente. Lo que va a seguir, sí, es una vez identificada ya la zona, corresponde a, según la nueva ley, que han sacado los nuevos decretos, el 1100, 1101, 1102, que se debe intervenir con la fiscalía. O sea, el trabajo de la dirección es dar en qué lugares están los informales a las fiscalías. Entonces, el Ministerio Público va a ir con la policía e inclusive con el ejército a la zona, tiene que ir, y vamos a ir nosotros acompañándoles, indicándoles en qué zona realmente es. Pero la ley dice, aplíquese a partir de los 15 días de dada este decreto. Este decreto ha sido salido el 1 de marzo, entonces empieza a aplicarse el 15. Hoy día, yo tenía que estar con el fiscal Rolando Tito, de Guaura. Justamente habíamos quedado en ir a los quimbaleteros, que están en Barranca, para advertirles, anticiparles, que deben formalizar o dejar esa actividad ilegal, porque la aplicación de la ley implica incautación, decomiso o destrucción de los insumos, materiales, herramientas que tengan. Y incluye también la pena privativa de la libertad, mínimo 4 años hasta 12 años. E inclusive afecta a los que financian. En promedio son más de 1.500 personas que se dedican a la minería ilegal. Se va a poner mano dura, junto con los fiscales, va a haber bastante actividad en este tema ya de sancionador. La única manera de rescatar los cuerpos es haciendo otro túnel paralelo y llegar por una zona segura, a donde están esos cadáveres, que eso sí tiene que llevarse maquinaria, explosivos, y un trabajo más o menos de un mes a 45 días. Es la única manera que seguramente ya con más coordinación se va a hacer para rescatar a esos cadáveres. Gracias. 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 Gracias.